La verdadera batalla para coronarse campeón de los DJ, escala a otro nivel Con el desafío DJ de VozTV, presentado por Tigo en todo lo que te mueve Para participar, entra a las redes sociales de VozTV o a nuestro sitio web Llena el formulario y sube tu video de 3 minutos, mezclando El primer lugar se llevará 20.000 córdobas Y el segundo lugar, 10.000 córdobas Participa en el desafío DJ, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense ¡Activate con tus Megapass! Ahora full de redes sociales y más guías de navegación ¡Actívalos desde AppMitico!